Es un partido en el que hemos intentado parar a los jugadores importantes que tienen ellos, intentamos que Marco nos hiciese el menos daño posible y bueno, yo creo que en determinados momentos del partido lo hemos conseguido y luego al final, cuando ellos han tenido un buen momento, se nos han ido de la 14 arriba y dos tiros libres a favor de la falta de cinco minutos, los han fallado y hemos tenido la fortuna de meter varios triples seguidos y ellos no estuvieron acertados en ese momento y quizás la presión de tener que ganar y más en casa, pues les ha pesado al final. Preguntas, por favor. A pesar de que lo que hacemos, ¿no? El último cuarto siempre que tenemos, ¿no? Sí, sabíamos que ellos en segundos llevaban una dinámica muy buena y que nos iba a costar poder mandar en el partido, que teníamos que hacer nuestro partido durante los 40 minutos e intentar llegar con opciones al final. Yo creo que con bastante fortuna, en el último cuarto lo hemos conseguido y yo creo que al final el resultado, en los últimos ataques, pues quizás ellos tenían más presión que nosotros y no tuvieron esa fortuna de meter los tiros en nosotros, sí. ¿Ese triple ha podido costar una victoria? Sí, yo creo que tal y como estaba el partido en ese momento, ese triple de casi medio campo yo creo que ha sido la clave del partido. Hemos tenido suerte, ha entrado, puede entrar una vez de cada 100, pero bueno, hemos tenido suerte, entró y luego pues también hemos tenido la calma para saber las últimas posesiones, jugar con su ansiedad, porque ellos yo creo que al final del partido y tal y como lo llevaban no se esperaban un final igualado y les ha costado el partido final. ¿Te gustaría que Blake jugara siempre contra un ex equipo? Sí, bueno, ya venía, la semana pasada ya también hizo un muy buen partido y está muy centrado, estamos muy contentos con él, porque nos está dando mucho, ya sabíamos que nos va mucho en el uno contra uno individualmente y ahora también nos está aportando mucho colectivamente en ataque y entonces estamos muy contentos con él, ya lleva así el partido anterior y varias semanas en los entrenamientos, empezando a ser un poco más líder que yo creo que es lo que le hacía falta. ¿El partido anterior también estuvo igual? Empezó quizás no asumiendo tanto y luego en el último cuarto, cuanto más falta nos hacía, como hoy, ya ha asumido el mando del equipo y estos dos últimos partidos, pero bueno, final de partido ha sido suyo. Como dato curioso, las estadísticas al descanso, lleváis dos canastas de dos en toda la primera parte, no se suele ver mucho eso, ¿no? Sí, porque quizás nuestro juego interior contra gente tan grande como Cáceres y que es más física les cuesta quizás más de lo normal, pero bueno, tenemos otras virtudes que yo creo que hemos sido, que nos han servido para seguir estando en partido y luego cuando ellos han estado un poquito mejor, ya se han puesto a ese nivel físico, pues han ido sumando más y nos han ido ayudando mucho más.